¡Bienvenido a la clase de inglés! ¡Bienvenido a la clase de inglés! ¡Sweater! Recordemos que t-shirt es playera, pants, pantalones, jacket, jaqueta, jeans, pantalones de lona, coat, abrigo, shoes, zapatos, shorts, pantaloneta, dress, vestido, sweater, suéter. Ahora vamos a repetir todos juntos. T-shirt, pants, jacket, jeans, coat, shoes, shorts, dress, sweater. ¡Muy bien! Lo hicieron muy bien. Ahora vamos a aprender lo que es el medio ambiente. The weather y lo vamos a encontrar en la página 21 de nuestros libros. Busquemos todos la página 21. ¿Ready? Ok. Primero nos encontramos con lo que es snowy. Busquemos snowy en nuestros libros. ¿Ya? Ok. Snowy es nevado. Very good. Luego tenemos windy y windy y windy es con viento. Busquemos la parte donde está windy en nuestros libros. ¿Ya? Very good. Luego tenemos cold y cold es frío. Busquemos la parte cold de nuestro libro. ¿Ya? Very good. Ahora tenemos sunny y sunny es soleado. Busquemos donde dice sunny en nuestros libros. Ok. Very good. Ahora tenemos rainy y rainy es lluvioso. Busquemos la parte lluviosa de nuestros libros. ¿Ya? Very good. Ahora tenemos cloudy. Cloudy es nublado. Busquemos la parte cloudy de nuestro libro. Very good. Y por último tenemos lo que es hot. Y hot es caluroso. Busquemos la parte calurosa de nuestros libros. Ok. Ahora vamos a repetir todos juntos. Snowy. Windy. Cold. Sunny. Rainy. Cloudy. Hot. Very good. One more time. Una vez más. Snowy. Windy. Cold. Sunny. Rainy. Cloudy. Hot. Very good. That was great. Now vamos a pasar a nuestra homework, a nuestra tarea. Vamos a trabajar las pages 22, 23 y 27. Ok. Vamos a iniciar. Vale. Los materiales que necesitamos para trabajar son nuestro libro, lápiz, nuestro recortable, tijeras, goma y crayones. Instrucciones. Instrucciones. Ok. Page 22. Vamos a realizar el ejercicio número 3. Dice, escucha y enumera cada una de las imágenes. Entonces, ustedes me van a ir escuchando y ustedes van a ir enumerando según lo que yo les vaya diciendo. Ok. Pongamos atención. Yo les voy a decir un pequeño diálogo y ustedes lo van a relacionar con alguna imagen y le van a colocar el número. Ok. Number 1. Pay attention. Number 1. Hi Ruby. Hi David. What's the weather like? It's snowing and it's cold. It's snowing and cold. Bye David. Ok. One more time. Una vez más. Hi Ruby. Hola Ruby. Hi David. Hola David. What's the weather like? ¿Cómo está el ambiente hoy? It's snowing and cold. Está nevando y hace frío. It's snowing and cold. Bye David. ¿Está nevando y hace frío? Adiós David. Esa es la número 1. Number 1. Ok. Number 2. Hello Ruby. How are you? I'm fine grandma. What's the weather like? It's windy. I have my kite. Windy? Oh no. Bye grandma. Ok. One more time. Una vez más. Hello Ruby. How are you? Hola Ruby. ¿Cómo estás? I'm fine grandma. What's the weather like? Estoy bien abuelita. ¿Cómo está el ambiente hoy? It's windy. I have my kite. Está haciendo viento y tengo mi barrilete. Windy? Oh no. Bye grandma. ¿Está haciendo viento? Oh no. Adiós abuelita. Ok. That was number 2. Now number 3. Número 3. Hi Uncle Mark. Hello Ruby. What's the weather like? It's raining. It's raining. Oh dear. Bye bye. Bye Ruby. Ok. One more time. Hi Uncle Mark. Hola Tío Mark. Hello Ruby. Hola Ruby. What's the weather like? ¿Cómo está el ambiente hoy? It's raining. Está lloviendo. It's raining. Oh dear. Bye bye. ¿Está lloviendo? Oh Dios. Adiós. Bye Ruby. Adiós Ruby. Ok. That was number 3. And number 4. Hi Ruby. Hi. What's the weather like? It's hot and it's sunny. I'm on the beach. Hot and sunny? That's fantastic. Bye Ruby. Rubi. Ok. One more time. Hi Ruby. Hola Ruby. Hi. What's the weather like? Hola. ¿Cómo está el ambiente hoy? It's hot and it's sunny. I'm on the beach. Está haciendo calor y está soleado. Estoy en la playa. Hot and sunny? That's fantastic. Caluroso y soleado. Eso está fantástico. Bye Ruby. Adiós Ruby. Ok. That was number 4. Very good. Ok. Now page 23. Pasamos a nuestra página 23. Ok. Dice. Vamos a hacer únicamente el ejercicio número 6. Dice lee y dibuja. Van a leer cada uno de los nombres que tiene cada cuadro y van a dibujar ese ambiente que está descrito en la página. Por ejemplo, en el primer cuadro tenemos It's sunny. ¿Y qué es sunny? Soleado. Very good. Luego en el de en medio, entonces van a hacer un dibujo donde esté soleado. Luego tenemos It's raining. Está lloviendo. Very good. Entonces van a dibujar algo donde esté lloviendo. Y luego tenemos It's windy. ¿Y qué era windy? Con viento. Very good. Entonces van a hacer un dibujo donde haya viento. And page 27. Página 27. Ok. En la página 27 dice observa y pega. Van a observar y van a pegar las imágenes según corresponda. Y vamos a preguntar what's the weather like? ¿Cómo está el ambiente? Entonces lo van a hacer y van a pegar desde su recortable. Y en el siguiente ejercicio dice dibuja y escribe. Dibuja tu clima favorito y luego escribe su nombre en la línea de abajo. En la línea de abajo dice I'm on vacation. It's... Estoy de vacaciones. It's... Si mi ambiente favorito es soleado, entonces voy a colocar sunny. I'm on vacation. It's sunny. Y mi dibujo va a estar relacionado con algo soleado. Ok chicos, esto fue todo por la clase del día de hoy. Nos vemos en la próxima clase. Bye bye. Choojoo. 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 Gracias.